Resaltando nuestras tradiciones culturales y rindiendo homenaje a un grande de la música cubana, Sindogaray, fue inaugurado en Bayamo un video bar que lleva por nombre el del Insigne Trovador. El local pertenece a la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, que continúa remodelando las instituciones que tiene a su cargo en la provincia de Granma. Wilfredo Pachi Naranjo, Premio Nacional de la Música 2011, y Mario Escalona, director general de la empresa, cortaron la cinta que dejó oficialmente abierto al público el interesante lugar, que forma parte del Centro Cultural Recreativo Bayam, el más notable del territorio. Con presentaciones de talento musical en vivo y audiovisuales de artistas de su catálogo, el video bar ofrece otras propuestas culturales y gastronómicas, así como coctelería y bebidas. Un espacio acogedor con imagen contemporánea que pretende resaltar nuestra identidad, cultura y cubanía. Desde Granma Celia María Reyes Casate, Noticiero Cultural.